¿Querés obtener beneficios con tus compras en Toto Calzados? Registrate en Pasos.uy o en nuestras sucursales. Si sos parte de nuestro programa, generás pasos con tus compras que podrás canjear por artículos en cualquiera de nuestras sucursales. Además, tenés acceso a descuentos y oportunidades únicas todo el año. A Mayores Compras, accedés a categorías superiores con mayores beneficios. ¿Qué estás esperando? Toto Calzados. ¡Caminamos juntos!